Es cierto, es cierto que mi maestro y que Jesús ha sido sentenciado a muerte Y tan cierto es como que nosotros estamos aquí esperando la orden para conducirlo ante el juez romano Y no ha amaldecido a nadie, no ha dicho que un traidor no ha vendido, no ha dicho nada Jesús lo ha soportado todo con humildad, no ha dicho nada Vean, vean al que ha vendido a Jesús de Nazaret, vean al maldito cobarde que vendió a su maestro Si yo, yo he sido el infame, el miserable traidor, pero este dinero me quema las manos Tómenlo, no lo quiero, he pecado, he traicionado a sangre inocente Tome su dinero, no lo quiero Si piensas que has traicionado a sangre inocente, ese es tu problema Ese dinero es tuyo, tú te lo has ganado, nosotros no lo podemos admitir Pues bien, yo lo ofrezco como una dádiva, templo, como una dádiva Esa, esa dádiva Mancharía El santo de los santos Tome los miserables Que mayor marcha para el Dios invisible de Israel Que sus oraciones Esa no es cuenta nuestra Tú vendiste Te pagamos Si tu memoria te reprocha Ve como a callar tu memoria Toma tu dinero Y márchate de aquí Ahora vete ¡No! 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 En todas partes veo tus ojos, maestro ¡No! ¡No! Tus ojos que me miran Que me acuchillan las ujas de los árboles me miran Los flecos de las nubes me acuchillan El aire El aire tiene ojos que me acusan ¡No! ¡No! Y esos ojos son de mi maestro ¡No! ¡No! Diciendo a mí que soy Judas Que Judas es el traidor ¡No! 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 Perdón, maestro Perdón Perdón, maestro ¡No! Claudia, esposa mía ¡Qué fortuna verte tan temprano! Pero estás pálida Conmovida ¿Qué es lo que tienes? Aponcio He tenido un sueño horrible Espantoso Pero lo más particular Lo más extraño Es que he soñado despierta Claudia Al igual que a ti Me gusta la tierra de Jerusalén ¿Pero qué quieres? Tu pariente Tiberio Los tiene aquí viviendo Hasta que él se apiade de nosotros Los iremos de aquí Mientras tanto Es preciso vivir En este desierto ¿No lo crees así, Claudia? No, Poncio No es eso Lo que en este momento Me sobresalta Lo que me aflige Es un sacrilegio Una cosa horrible Espantosa Que van a cometer los sacerdotes Que no quiero que tú sanciones Con tu aprobación Claudia mía Tus palabras me asombran Te ruego que me expliques ¿Conoces tú a Jesús de Nazaret? ¿Jesús de Nazaret has dicho? ¿Ese Galileo que dice Que cura enfermos Que el primero Será el último Que el último Será el primero Y no sé qué tantas cosas Sí, sí Sí, sí He escuchado hablar de él Pero yo te pregunto a ti ¿Qué tiene que ver ese hombre Con tu sobresalto? Pues bien Jesús ha sido preso esta noche Por tus soldados Y jamás Jamás Hombre alguno Se había visto tan cruelmente maltratado ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Los hijos del Tíbet Escupen el rostro Y golpean a sus indefensos Prisioneros? Te voy a hacer una pregunta Claudia Mírame a los ojos Y quiero que me contestes Con la verdad ¿Has salido De la ciudadera Sin mi permiso? No Ya te he dicho Que he tenido un sueño horrible ¿En caso dudas De mis palabras? ¿En caso? Un sueño Un sueño Siempre has sido Una mujer tan soñadora Pues yo he visto A través de las paredes De mi recámara Una tropa de hombres feroces Armados de palos y lanzas Entre ellos iban Soldados tuyos Ancianos y sacerdotes del consejo Llegaron al monte de los olivos Allí estaba Jesús Orando como de costumbre Al verlo Se le rojaron sobre él Como lobos hambrientes Jesús Con su inquebrantable dulzura Se dejó atar las manos Luego Le condujeron Al templo de la ciudad Por el camino Las burlas sangrientas Y los cuales golpes Se produjeron Con un lujo criminal Poncio Poncio En la ciudad Van a cometer Un crimen espantoso La sangre del inocente Si ese sueño Pero si no No va a pasar Nada ¿Me entiendes? Y como prueba de ello Esposa mía Yo Poncio Pilatos Te entrego Te entrego Este anillo ¿Estás contenta ¿Estás contenta de mí? Oh Sí Poncio mío Estoy contenta Porque voy a evitarte Una infamia Estoy escuchando a lo lejos Una turba ¿Qué es lo que quieren? ¡Disticia! ¡Disticia! ¡Distícale! ¡Distícale! Los sacerdotes Traen un reo Para quien le juzgue ¡Distícale! Esos judíos Que Tocan trompetas Para regalar Un denario Al menesteroso Pero Roban en silencio Un talento hebreo ¡Cállate! Diles a esas llenas ¿Qué pueden pasar? Le tengo a que usted Tendrá que salir, señor ¡Salga el gobernador! ¿Salir yo? ¿Por qué de salir yo? ¡Contéstame! Porque los sacerdotes Lutran a la cosa De un romano En el tiempo de Pascua Olvidar Esos judíos Y sus tradiciones Pascua Tiene razón Cayo Entonces Avísales Que su procurador Va a salir Poncio Poncio No olvides que tengo tu palabra Cayo Haz lo que te pido Sí, señor El gobernador saldrá ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga el gobernador! Silencio ¿Por qué osan interrumpir las labores de su procurador? ¡Hablen! Prefecto, buenas tardes. Prefecto, necesitamos de tu ayuda. Acabamos de condenar a un peligroso criminal. ¡Dígalo! Prefecto yo. ¿Ustedes condenan a sus criminales antes de juzgarlos? ¡Es un blasfemo por eso! No podemos. Nosotros no estamos autorizados para condenar de muerte a alguien. Condenarlo a muerte. Condenarlo a muerte. ¿Qué ha hecho ese hombre? Para que yo, Poncio Pilatus, ordene condenar a muerte. Ese hombre es el hijo del carpintero. De José y María. Todos lo conocemos perfectamente. Sin embargo, dice que es el rey del judá. Que es el hijo de Dios. Y qué sé yo, cuántos otros sacrilegios que no es decoroso recordar. Hace tres años que recorre las tribus, embaucando a la gente sencilla. No respeta las leyes de nuestros mayores y cura el sábado las dolencias de nuestro prójimo. Como ves, merecen la muerte. Y este pueblo que está reunido en esta plaza es la espera de ti. Silencio. Caifas. Caifas. Si ese hombre no ha hecho nada más de lo que me acabas de relatar. Yo, su procurador, no hallo delito alguno en él. ¡Es un brazo! ¡Es un brazo! Si no fuera un criminal, un impostor, un embaucador. No te lo hubiéramos traído. Entonces, júzguelo conforme a sus leyes. La pena de muerte de los aves, Pilato. Que nos han reservado a nosotros por derecho de conquista. Y Jesús merece la muerte. De sobra tienes lo que te hemos dicho para que tú sentencias a Jesús. De verdad, de verdad, que no los entiendo. Hace tan solo cinco días, proclamaban a ese Yeshúa como su rey. Y ahora, ¿ahora lo quieren matar? Que alguien, que alguien de ustedes, al menos uno de ustedes, me explique esa locura. Excelencia, por favor. Hasta ahora el sumo sacerdote no le ha explicado el mayor crimen de ese hombre. Se ha convertido en el jefe de una secta numerosa y peligrosa que lo proclama el hijo de David. Se proclama el Mesías, el rey prometido de los judíos. ¿Ha prohibido a sus seguidores a pagar el tributo al César? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Muy cierto! He escuchado suficiente. He escuchado a los sacerdotes. He escuchado a este pueblo. ¡Pusivícalo! Medita lo que dices. Jesús ha cometido toda clase de blasfemia, sortilegios. ¿Qué es lo que escribe? ¡Mestilación! ¡Silencio! ¡Silencio! Escuchen bien. Cayo Apio, ordena entonces que traigan a su Yeshúa. ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! Cayo Apio, a ojos de todos, haz lo que te pedí. ¡Sí, señor! ¡Justicia! 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 ¡Alto! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Bátenlos! ¡Alto! ¡Silencio, todos! Procederé a interrogar a ese hombre. Procederé a interrogar a ese hombre. Silencio, estoy interrojando al hombre. Te vuelvo a preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿O la haces por qué otros te han dicho lo que soy? ¿Puede bien? ¿Levanta la lista? ¿Parezco judío? ¿Soy judío acaso para que me preguntes eso? Los sumos sacerdotes y tu pueblo, tu pueblo. ¿Qué has traído ante mí? ¡Justifícalo! ¡Justifícalo! Te pregunto entonces, ¿qué has hecho? ¡Gánalo! ¿Qué has hecho? ¡Gánalo! 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 ¿No vas a contestar? ¿No dices nada? ¡He ahí! ¡He ahí! ¡He ahí! ¡Ve a todos! ¡Que he interrogado al hombre! Y yo, su procurador, no encuentro delito alguno. ¡Aquí! 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 ¡Ale, a todos! ¡Ale, a todos! ¡Hechicero! ¡Crucifícalo! 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 Pregunta a ustedes, sumo sacerdotes, ¿de dónde eres este hombre? ¡Es de Nazaret! Entonces, ¿es Galileo? ¿Cierto? Pregunto, de nueva cuenta, ¿por qué no los escucho? ¿Este hombre es Galileo? ¡Sí! ¡Galileo! ¡Galileo! Entonces, como este hombre es Galileo, lo enviaré a Herodes, de Trarca, de Galilea. ¡No, mi amor! ¡Silencio! Como bien saben, Herodes se encuentra en Jerusalén con motivo de la Pascua. Así que, yo, Poncio Pilatus, prescribo lo siguiente. Cayo Apio, ordena a alguno de tus oficiales. ¡Silencio! Cayo Apio, ordeno que aquí les instrucciones a alguno de tus oficiales para que lleven a este hombre ante Herodes. ¡Galiles! 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 μporst online! ¡Galilberios! ¡Galilberios! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Galileo! ¡Galio con la Pascua! ¡Galileos, sacerdotes! ¡Ay, perdón! ¡Galilo de puta, por favor! ¡Galileos! ¡Lor Trencio! sí, por favor, un poco de vino también, por favor un poco de vino, por favor un sacerdote, ¿qué pasa? le traemos a un reo que dice llamarse Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿A quién traes? Al rey de los judíos. ¿Traes a Jesús de Nazaret? ¡Justicia! Silencio, por favor, silencio. ¿Quién es el mentado Jesús de Nazaret? ¡Jesús de Nazaret! ¡Ya, ya, 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 por favor, por favor, nada más, ya! ¡Justicia! Silencio, por favor. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¡No lo veo! Que dé un paso, por favor. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bocatá, justicia! ¡Ya, justicia! ¡Ya se han plastado! ¡Las vemos! ¡Queremos justicia! Silencio, por favor. ¡Silencio! ¡Por favor, silencio! ¡Aplastado! ¿Este es Jesús de Nazaret? ¡Sí! ¡Sí! ¡Silencio, por favor! ¡Sí! ¡Sí! Gracias, somos sacerdotes, por traerme a Jesús de nuestra iglesia. Silencio, por favor. He escuchado tanto de ti, Jesús. ¿Qué haces milagros? Mucha gente me ha dicho que eres la reencarnación de Juan el Bautista. Pero no lo cree porque lo mandé a decapitar y pedí su cabeza en una charola de plata. ¿Eres tú aquel cuyo nacimiento fue predicho y por la cual murieron muchos infantes? ¿Eres tú? ¿No me respondes? ¿Eres mudo por ventura, creo yo? Me han dicho que es tan milagroso que le devuelves la vista a los ciegos. ¡Resucitas a los muertos! ¿De dónde sacas ese poder, dime? Quiero ver uno por mis propios ojos y tal vez te puedo dejar libre. ¿No me respondes? ¿Qué es eso? ¿Jesús? ¡No, no puede ser! ¡Mentiroso! 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 Por esa ventana Jesús se ve la torre cilíndrica de David. Dile por favor que te salude. ¿Oyeron algo? ¡No! Creo que es algo difícil. ¡Haz que truene! Porque cualquiera de mis alquimistas puede hacer que truene. ¿Oyeron algo? ¡No! Silencio, por favor. Déjenlo. A ver, pásenme una vasija, por favor. Gracias. Creo que las dos cosas que te he pedido son algo muy difíciles para ti, Jesús. Esta es una vasija común y corriente de barro. ¿O no? ¡Sí! Conviértele en oro y así te deje libre. ¿Verdad, pueblo? ¡Sí! Para ver qué tan poderosos eres. ¡Sigue siendo de barro! Estás haciendo que me enoje, Jesús. Te estás bufando de mí. ¿Me dicen que eres rey? ¿Y yo qué? No soy tetrarca, Galilea. ¿Piensas que eres más que yo? Estoy perdiendo mi tiempo contigo. Te voy a dar una oportunidad más. Y si me la cumple, te puedo dejar libre y hasta adorarte como ríos y rey que eres. Si no, ¿por qué te trago este pueblo ante mí? Por favor, pásenme una copa con agua. Gracias. Esta es una copa y tiene agua. Escuché que tú en una fiesta convertiste el agua en vino. Vamos a ver si eso es cierto. Si tú lo haces, te dejo libre. Si no... ¡Tenemos nuevo milagro! ¡Claro que sí! ¡Milagro! 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 ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Sáquelo! ¡Lléveselo, Pilato! Yo no encuentro ni una culpa con él. Simplemente es un loco. ¡Díjelo! ¡Alto, alto! ¡Alto! Por favor. Que no se diga que Herodes no sabe tratar a la realeza. ¡Ja, ja, ja! Pido. ¡Dévenido! ¡Lluzifícalo! 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 ¡Justicia! Claudia, esposa mía. ¿Qué es la verdad? La verdad. Yo que te puedo decir, Poncio. Solo te digo una cosa. Si tú no escuchas la verdad, nadie, nadie te la puede decir. ¿Sabes cuál es mi verdad, Claudia? Te voy a decir cuál es mi verdad. Si yo no crucifico a ese hombre, Caifás y los sacerdotes van a armar una revuelta. Pero si lo crucifico, seguramente serán sus seguidores. Esa es mi verdad, Claudia. Esa es mi verdad, Claudia. ¿Me entiendes? Ahora, te pregunto, ¿cómo entonces reconozco la verdad? Debes de escuchar la verdad, Poncio. No debes de hacer más que eso. La verdad. Tienes que escucharla. Es la verdad. Estoy escuchando una revuelta. ¡Justicia! 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 Justificarlo. ¡Queremos justicia! ¿Me envía de nuevo al reo? ¿Pero por qué no lo busca él? Él es el tetrarca de Galilea. A él le corresponde. Él es su súbdito. No entiendo. Pero te digo a ti. Escúchame bien, enviado de Herodes. Entonces, dile que puede contar con mi amistad, como lo hizo en tiempos pasados. Pero que no entiendo por qué me envía a ese hombre. Cayo Apio. Ordena que pasen esas llenas. Guardias, ponedlo a vista de todos, por favor. ¡Justificálo! 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 Pueblo. Y les hablo a ustedes también, sacerdotes. He ahí que interrogué a ese hombre. Y no encontré culpa en él. También, también, un blasfemo. Lo envía el tetrarca Herodes. Y él, tampoco encontró culpa en él. ¡Justificálo! ¡Llevo a la justicia! ¡Justificálo! ¡Justificálo! Les pregunto entonces, ¿por qué quieren matar a ese hombre? ¡Suscríbete! 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 ¡Escucho, Caipas! ¿Por qué es un criminal? ¿Un blasfemo? ¿Un mentiroso? queremos justicia y que lo crucifiques no, no lo voy a crucificar ese hombre ese hombre es un soñador ¿escuchaste bien, Caifas? ¿escucharon bien? es un hechicero es un hechicero dice que no lo mandaré a azotar cuarenta latigazos eso sin duda le despertará Cayo Apio ordeno lo siguiente que se le den cuarenta latigazos al hombre no es suficiente silencio 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 crucifícalo 40 latigazos en forma pública eso será suficiente guardias llamen al reo padre perdónalo ¡Astígalo! 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 ¡Tres! ¡Roton! ¡Hinkiel! ¡Astígalo! ¡Sai! ¡Satai! ¡Otto! ¡Nos! 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 ¡Lonisis! ¡Tradici! ¡Katolisi! ¡Kendis! ¡Dici... ¡Seis! ¡Necesitosa! ¡Diciotto! ¡Alto! 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 ¡Alto al rey! ¡Ya! ¡Banti uno! ¡Banti uno! ¡Banti tre! ¡Dicotto! ¡Banti cinque! ¡Banti! ¡Banti dos! ¡Banti dos! ¡Banti se destól! ¿Qué pasa? ¡Frente uno! ¡Frente dos! 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 ¡Calenta! ¡Levántate! ¡Rei de los judíos! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Levántate! ¡No, no, no! ¡Puede! 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 ¡Rei de los judíos! ¡Suéltelo! ¡Misericordia! ¡Saludos! ¡Aquí está tu seta! ¡No, rei de los judíos! ¡Andale, rey! ¡Alto! ¡Le dije que lo azotaran, no que lo mataran! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Susambro! ¡Ja, ja, ja! Les pregunto Y vean bien al hombre ¿Lo están viendo? ¡Sí! ¿Lo están viendo al hombre? ¡Sí lo vemos! ¡Lo estamos viendo! ¡No! ¡No! ¿No les es suficiente el castigo que le mandé dar? ¡No! ¡Sorvinciales! ¡ Local músicanos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Véanlo bien! ¡yalo de la policía! ¡Sardados! Expónganlo de este lado para que el público lo vea ¡Crucifícalo! ¿Está bien? ¡Crucifícalo! ¡Mátale! ¡Mátalo! ¿Ha perdido la figura humana? ¡Véanlo! ¡Crucifícalo! ¿No les es suficiente? ¡No! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Levántate! ¡No buscan a este hombre! ¡Pueblo! ¿Ven al hombre? ¡Sí! ¿No les es suficiente? ¡No! ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Ponerlo de nuevo a la vista de todos! ¡Vamos! ¡Ándate! ¡Sacerdotes! ¿Por qué quieren matar a este hombre? ¡Por blasfemo! ¡Por blasfemo! ¡Escuché! ¡Suficiente! Cayo Apio ¿Aún sigue vigente esa antigua tradición romana implantada por Tiberio? Así es, señor esa tradición de liberar a un reo en Pascua pues bien en acatamiento a esa antigua tradición romana yo ordeno que traigan a uno de los hombres que tenemos que tenemos preso que según recuerdo se llama Barrabá Barrabá Ordeno que traigan a Barrabá Guardias vayan por Barrabás ¡Queremos justicia! ¡Sí! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Camila! ¡Justicia! ¡Camila! Pueblo Pueblo es ahí que tienen ante su vista a dos hombres aquí a Barrabá un malhechor un criminal acusado de asesinar a un soldado romano y aquí tenemos a su Yesúa ¡Nícalo! ¡Nícalo! Solo se hizo llamar a sí mismo hijo de Dios les pregunto entonces ¿a quién quieren que libere? ¡A Barrabá! ¡A Barrabá! ¡O a Yesúa! ¡A Barrabá! ¡A Barrabá! ¡A Barrabá! ¡A Barrabá! ¡A Barrabá! ¡A Barrabá! ¡Les vuelvo a preguntar! ¡Véanlos bien! ¡A Barrabá! ¡O a Yesúa! ¡A Barrabá! 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 Si eso es lo que quieren si en verdad eso es lo que quieren yo su procurador romano no soy responsable de ese crimen así que ¡Cayio Apio! ¡Ordeno! que traigas a dos sirvientes con una vasija con agua para que quede como testimonio ante todos ustedes que yo Poncio Pilatus no soy responsable del crimen de ese hombre ¡Haz lo que te pido! ¡A Barrabá! ¡Sí señor! ¡Hey tú! ¡Saldado! ¡Para que todos lo vean! que quede como testimonio ante todos ustedes que Poncio Pilatus se lava las manos y no soy culpable de este crimen y que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes. Ahora bien, liberen a Barrabá. ¡Libera a Barrabá! ¡Libera a Barrabá! La ley romana siempre se justifica con una sentencia y porque ustedes así lo quisieron, yo, el procurador, ordena a Cayo Apio que me haga traer la sentencia. ¡Bájenos al reo! Yo, Poncio Pilatus, aquí presidente romano, dentro del Palacio de la Archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús, llamado de la plebe, Cristo Nazareno y de Patria Galilea, hombre sedicioso de la ley de Moisés, contrario al gran emperador Tiberio César. Y yo determino y pronuncio por esta, que se hace muerte en cruz y fixado con clavos a usanza de reos, porque aquí congregado y juntado, muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén, con amenazarles la ruina de esta ciudad y de su sacro templo, negando el tributo al César y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con ramos y triunfo y con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y del sacro templo, y mando a mi centurión, que lleve públicamente por la ciudad a este, Yeshúa, llamado el Cristo, ligado y azotado, y que sea vestido y coronado de algunas espinas, con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores, y con él, quiero, se han llevado dos ladrones homicidas, y saldrán por la puerta sagrada, ahora altoniana, y que lleve a Jesús al público, monte de la justicia, llamado Calvario, donde crucificado y muerto, quede el cuerpo en la cruz, como espectáculo, espectáculo de todos los malvados, y que sobre la cruz, se ha puesto el título en tres lenguas, y que sean estas, hebrea, griega, latina, y que diga así, Yeshúa, Nazar, Rex, Judarum. ¡No! Y finalmente, tal y como se dispone, en esta sentencia, hagan pasar a esos ladrones, guardias, traigan a los ladrones, ¡Ajáete! ¡Quieto! Cayo Apio, ¡Ordeno! Que hagas entrega de esta sentencia, y que se cumpla, con la misma, entrégasela, a mi primer centurión, ¡Sí, señor! 國ano, tabaco, huldo, libre, plaz, a mi tercer centrum, Gracias por ver el video.